Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Hola gente de Youtube, te saluda RankiroJD, y en el vídeo de hoy, les vengo a compartir información sobre Fortnite en Android, y el porque no salió el día de ayer, 24 de Julio, y aparte les responderé algunas preguntas que ustedes me estuvieron preguntando, y también responderé lo que me enviaron por mensaje, y también lo comentaron en mis vídeos, si es que en verdad Fortnite ya había salido para Android, en China, y ya podíamos descargarlo para Android, desde una supuesta página que da el juego de Fortnite para Android, antes de comenzar, recuerda darle like a este vídeo, y compartir el vídeo, con tus amigos, o con quien tú quieras, y también comparte el vídeo en las redes sociales, muchas gracias por hacerlo, Bueno gente comenzaré a contarles sobre todo lo que ha pasado con Fortnite para Android, el día de ayer, muchas personas en mi canal, me estuvieron comentando, y enviando mensajes, sobre el porque no había salido el Fortnite en Android, el día de ayer 24 de Julio, primero que nada, quiero decir, que este vídeo que hoy estoy subiendo, lo iba a subir el día del ayer, pero decidí esperar un poco más de tiempo, para poder investigar, más sobre esto, y aparte poder responder todo lo que ustedes me preguntaron, Bueno el día de ayer, se suponía que Fortnite debía de salir, o al menos eso fue lo que muchos pensaban, que iba a suceder, ya que muchos de ustedes, deben de recordar, que la cuenta de Tencent Games, compartió esta imagen que ahora ven en pantalla, una imagen donde se veía, una supuesta fecha, que decía 24 de Julio, Fortnite, en ningún momento Tencent Games, quiso decir que el juego saldría para Android, pero las personas que tienen un canal en Youtube, tomaron esa imagen, como si fuera la fecha real de Fortnite en Android, y que en verdad iba a salir, cuando todo esto se sabía que solo fue un malentendido, y que en verdad no iba a salir nada de Fortnite en Android, lo único que iba a suceder, en esa fecha, era de que saldría Fortnite para PC, pero en el país de China, tenía algo que ver con este men la plataforma de Tencent Games, pero de eso se trataba todo, yo hasta en el video pasado que subí al canal, les comentaba sobre eso, de que todo esto de la fecha del 24 de Julio, solo era un gran malentendido, y que en verdad Fortnite, no iba a salir, y en verdad se cumplió, ya que no salió nada, lo único que salió, como les dije, fue el Fortnite para PC, pero en China, y eso fue todo al final gente, no hubo Fortnite para Android, como les dije, todo fue un malentendido por las personas, que suben videos a Youtube, porque pensaron que esa imagen en verdad, tenía algo que ver con el lanzamiento, de Fortnite para móviles Android, pero no tenía nada que ver, más bien ustedes que ven este video ahora mismo, comenten debajo del video, si ustedes ya sabían, que en verdad no iba a salir ningún Fortnite para Android, o se creyeron la mentira de que saldría Fortnite en Android, comenten lo que ustedes pensaron sobre todo esto, aparte de esto, lo que si pasó con Fortnite, es que el día de ayer Fortnite celebró su aniversario, de su juego, y esto durará hasta, el 7 de Agosto, pero bueno eso fue lo único que pasó con Fortnite, en la fecha del 24 de Julio, algo que si deben de saber, es que algunos de ustedes me estuvieron enviando mensajes, y también me lo comentaron en mis videos, sobre un supuesto mensaje, que sería una cadena de Whatsapp, donde decía, que ya salió el Fortnite, para móviles Android, aquí como ven en pantalla, un suscriptor me está avisando sobre esto, y me pone el mensaje que se está compartiendo en Whatsapp, y donde podemos ver, que nos dan una página para poder, obtener el supuesto Fortnite en Android, pero todo eso es falso, no vayan a creer en eso, ya que solamente, es un engaño creado por alguna persona, estos mensajes los comparten en grupos de Whatsapp, así que gente, no crean en esas cosas, porque podría traerles problemas al móvil, si llegan a instalar algo que venga desde esos tipos de mensajes, que solo son mentiras, ya que Fortnite no ha salido aún en Android, y cuando salga, dudo mucho que se esté compartiendo como cadena por Whatsapp, eso jamás sucederá, por eso gente, tengan mucho cuidado con todo eso. Recuerden que cuando el juego de Fortnite, salga realmente, yo mismo lo compartiré en el canal, para todos ustedes, y aparte cuando ya salga el juego para Android, lo podremos ver, en la página de la Google Play, ahí estará el juego ya disponible, para poder descargarlo, pero mientras no lo vean en esa página, o mientras yo no lo publique en el canal, no estén creyendo, en personas, que solo buscan malograr tu móvil, compartiendo páginas falsas, desde donde supuestamente, se podría descargar el Fortnite en Android, pero en verdad, lo único que sería ese Fortnite en Android, es una app falsa, que te trae virus al móvil, lo único que esas personas quieren, es poder generar visitas, no les importa nada de lo que pueda suceder con tu móvil, porque lo peor de todo, es que ellos saben lo que están compartiendo, y lo que podría pasar, si tú instalas esas apps falsas, saben todo lo que sucederá, pero a pesar de saber todo eso, ellos siguen adelante con todo esto, y siguen engañando a más personas, que hasta el día de hoy, siguen creyendo, que Fortnite en verdad ha salido para Android, y que ya podemos jugarlo, gente que ve, este video ahora mismo, quiero que quede, bien claro, que Fortnite no ha salido aún, para móviles Android, todavía no sale el juego, así que si tú quizás creías, que Fortnite si existe para móviles Android, pues es una mentira, porque el juego de Fortnite, no sale aún para Android, lo único que sabemos hasta ahora, sobre Fortnite, es que saldrá en verano, y también que quizás el juego para Android, salga disponible, a finales de agosto, o finales de julio, es lo que algunos cuentan, pero no es nada oficial, solo son rumores que cuentan en diferentes páginas de internet. Por eso les aviso sobre eso, para que no se crean, esos engaños falsos, que ahora se han expandido por todos lados, ya que la gran mayoría de personas, suben videos a Youtube, mostrando el Fortnite en Android, y que lo tienes que descargar, desde donde dicen ellos, todo eso es falso, porque Fortnite, aún no sale para móviles Android, y tampoco se sabe, la fecha oficial, para que salga el juego de Fortnite en Android, lo único que tenemos que hacer, es esperar, y estar al tanto de todo esto, porque cuando por fin salga, el Fortnite para Android, yo mismo subiré un video, sobre eso en el canal, para que hace ustedes, cuando salga el juego realmente, sepan la verdad, y lo puedan descargar, y antes de que se termine este video, también quería compartir con ustedes algo que me enviaron por mensaje, y me comentaron en mis videos, muchos de ustedes, me dijeron que había una página, que según algunos videos de Youtube, te da el Fortnite para Android, y que es el juego oficial, y que ya podemos descargarlo, esto de aquí es falso, no es verdad, la página china, que supuestamente da el juego de Fortnite para Android, también ha sido otro mal entendido por las personas de Youtube, parece que algunos canales de Youtube, vieron esa página, y creyeron, que era la página que, te daba el juego de Fortnite para Android, pero en verdad no era nada de eso, ya que lo que en verdad es, esa app que descargan, es una aplicación para poder ver, el nivel, las mejoras de nuestra cuenta de Fortnite, pero nada más, esa aplicación solo serviría, como guía del juego, pero no es el juego original, así que gente, si ven alguna imagen, parecida a esta, ya saben que es falso, y que no ha salido nada nuevo. Fortnite, no está disponible en Android, ni tampoco se puede descargar desde alguna página, y menos está disponible en China, así que gente, espero que todo esto haya quedado muy claro, y que tengan mucho cuidado con algunos canales de Youtube, más bien ustedes que ven el vídeo, comenten si quieren que ya salga el Fortnite en Android, o quieren que nunca salga el Fortnite para Android, bueno gente, eso sería todo lo que hoy, quería compartir con ustedes, recuerda darle like al vídeo, y compartir el vídeo, con tus amigos, y en las redes sociales. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Roganes, donde pronto estaré subiendo, vídeos de parodias de GTA, vídeos de juegos Android, vídeos de juegos de PC, y entre otras cosas más, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte, y activar la campanita, el link de mi segundo canal, lo dejaré en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por estar aquí, y por ver este vídeo, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas al canal, y que actives la campanita, para que te lleguen siempre mis vídeos, y también recuerda pasarte por el canal, a diario, ya que a veces a Youtube, le da la locura de no avisar de los vídeos que subo, y por eso les digo, que se pasen por el canal, a diario, ya que subo vídeos todos los días, y síguenos en Instagram y en la página de Facebook, para que así también, estés siempre enterado, de cuando subo nuevos vídeos, ya que siempre estoy publicando en la página de Facebook, y en Instagram, muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Y si quieres salir saludado al final de los vídeos, solo debes de darle like a los vídeos, comentar algo sobre el vídeo, y compartir el vídeo en las redes sociales, y estar suscrito al canal, tú haciendo todo eso, saldrás saludado en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!